Con miras a los Juegos Departamentales del 2021, desde ya el Club Orcas trabaja con los chicos que conforman la base que nos representarán en estas justas. Así lo manifestó Julio César Izásica, entrenador que tiene como objetivo masificar la natación en Tuluá. El equipo de formación tiene como objetivo formar una base grande de nadadores 2009 para los próximos Juegos Departamentales. Entonces el objetivo claro que tenemos es que estos nadadores sean competitivos para los próximos Juegos y que el número de nadadores crezca para los próximos Juegos. Un buen nadador para, en esas edades comprendidas, de tener una buena capacidad aeróbica es muy importante, debe tener alto nivel de concentración y una buena sensibilidad en el agua.